¿Cómo se juegan esos partidos para ser victoriosos? Obviamente hay que tener el control emocional, obviamente hay que tener una estrategia, pero son con el alma En los partidos amistosos, por ejemplo, hay espacio a veces para jugar y hacer un fútbol vistoso Después llega la eliminatoria y por eso empiezan las críticas, es que la selección no juega bien Sí, ganaron, pero no juegan bien, porque es que la eliminatoria es así, la eliminatoria es dura, es complicada Nadie te va a regalar nada, a veces se juega más con el alma que con otra cosa A veces hay que jugarlo así para sacar la tarea Yo creo y yo vi mucho más complicado la eliminatoria que el mundial Sin desmeditar lo que el rival y lo que se hizo y todo Pero es complicadísimo clasificar a un mundial Ya cuando uno llega al mundial ya puede manejar uno otras cosas Adiós geh Adiós 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 Gracias por ver el video.